Un hombre iba a bordo de un vehículo y fue atacado a balazos. Esto sucedió en la zona 10 y a continuación le presentamos el reporte. Carlos Alberto Martínez García, de 40 años de edad, conducía su vehículo tipo pick-up por la décima avenida y 14 calle de la zona 10 cuando sicarios le dispararon en repetidas ocasiones, hiriéndolo de gravedad. Otro hombre lo acompañaba como copiloto y salió ileso. Los bomberos municipales trasladaron a Carlos a la emergencia de un centro asistencial privado. El pick-up de placas particulares 962D-PZ quedó sobre la décima avenida y el paso fue cerrado por agentes de la Policía Nacional Civil. Se presume por parte de las autoridades que se trató de un intento de robo, aunque no descartan que fue por algún tipo de venganza. El Ministerio Público procesó la escena del crimen y localizaron al menos 16 evidencias de este hecho criminal. Cercano al lugar del ataque, hay cámaras de vigilancia que pueden ser utilizadas como método de prueba para precisar cómo sucedió el crimen. Mientras tanto, en Chiquimula resulta que dos personas perdieron la vida en distintos hechos de violencia. Selvin Ovidio de Rosa Cetino, de 23 años, fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos en la calzada Héctor Augusto España Bracamonte, en la zona 2 de Chiquimula. Según información de la Policía Nacional Civil, el ataque iba dirigido a la persona encargada de la tienda, donde el ahora fallecido se encontraba comprando una libra de azúcar, siendo él quien recibió los disparos. En el ataque también resultó herido el hijo del encargado de la tienda, un menor de 8 años, quien fue auxiliado por su propio progenitor y luego atendido por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron al Hospital Nacional. Momentos de nerviosismo vivieron varias personas que se encontraban en una iglesia a pocos metros donde ocurrió el ataque armado. Los pistoleros huyeron en una moto, dejando como evidencia varios casquillos de arma de fuego. La Policía Nacional Civil informó que este ataque armado se debe a las extorsiones, por lo que pasaron disparando para intimidar al tendero, pero asesinando a este hombre, quien trabajaba como guardián en una casa. En otro hecho de violencia, vecinos del caserío Cuevitas, en Olopita, Esquipulas, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, quien se encontraba a un costado de la carretera principal que conduce a El Rodeo, específicamente en una quebrada del sector. Según información de la Policía Nacional Civil, el cuerpo de la mujer de unos 29 años aproximadamente presentaba heridas provocadas con arma de fuego. Luego del acta de rigor, el cuerpo fue llevado a la morgue del Inasif como XX.